El gobierno federal que iniciará funciones en octubre encontrará en el país dos problemáticas generalizadas, la inseguridad y el mal estado de las carreteras, refirió el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, Luis Navarro García. Asimismo, destacó que para el mandatario michoacano Alfredo Ramírez Bedoya, es una prioridad la atención de estas vialidades, sobre todo el mantenimiento y reconstrucción para las carreteras estatales. Si me permiten decir algo, digo, lo digo con muchas responsabilidades, si el gobierno federal se va a encontrar con dos problemas, uno es el problema de la inseguridad, que es un tema que está en todo el país, y el otro es el problema carretero que se tiene en todo el país que está en muy mal estado las carreteras, destrozadas. Eso es una prioridad para el gobernador, créanmelo, lo hemos platicado mucho con él, es una preocupación del gobernador que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por darle este mantenimiento, esta reconstrucción carretera a la que le corresponde al Estado, pero que los ciudadanos no saben cuál vialidad es del municipio, cuál es del Estado, cuál es de la Federación. A los ciudadanos en general no les importa, a ellos quieren las obras y ellos nos ven al gobierno a todos igual. Aquí por eso es importante trabajar en comunión, trabajar en coordinación, buscando la solución, no la crítica ni echarnos la bolita unos a los otros. Sí es una cosa que le preocupa mucho al gobernador, no únicamente al gobernador de Michoacán. Yo creo que si nos metemos a revisar... Sí, pero fue a nivel nacional. El secretario de Finanzas del Estado también ahondó sobre el presupuesto que se prevé tenga el Estado de Michoacán, ya que se tomará como piso el recurso que se destinó para la entidad en el año 2024, y de ahí partirá el planteamiento que realizarán al gobierno federal. Nosotros necesitamos el presupuesto de los de la Federación para nosotros, en base a eso, poder plantear nuestro presupuesto. Sin embargo, ya lo estamos trabajando. Lo estamos trabajando nosotros ahorita como un piso, en base a lo que tenemos en el 24. De arranque fueron 95 mil, pero vamos a cerrar, yo calculo, como con 103. Siempre por los convenios, los excedentes que llegan adicionales. Igual, el año pasado fueron sobre 91 mil y cerramos casi en 100. Entonces, voy a llegar a 110, conservadoramente. Yo creo que vamos a pensar sobre 103, 105 mil, conservadoramente. El presupuesto de egresos del gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal 2024 fue de 95 mil millones de pesos, por lo cual, Luis Navarro resaltó que de manera conservadora se espera se destinen entre 103 o 105 mil millones de pesos para la entidad. Con imágenes de José Alberto López, informó Paranoti 13, Laura Ábalos. Gracias. 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 Gracias.